¿Qué es el Consejo General del ICAI? Muy buenas tardes Silvia, buenas tardes a nuestro estimado auditorio del Consejo del Instituto Jaulense de Acceso a la Información, ya conocer que todas las funciones y servicios del ICAI continúan de manera regular. Con esto sigue con la normalidad el proceso y trámite de las solicitudes de acceso a la información, búsquedas en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los recursos de revisión. Por parte de los comisionados Dulce María Fuentes Mancillas, Francisco Javier Díaz de Urdanidia de Valle y Berta Isela Mata Ortiz, ellos laboran con normalidad, asistiendo a foros y eventos que promueven la transparencia y la protección de datos personales. Según información oficial, en estos momentos resultaría muy prematuro hacer un análisis jurídico y político de esta primera decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ya que aún falta un largo camino legislativo entre varios aspectos, por lo que el Consejo General del ICAI hizo un llamado al diólogo a través de la figura del Congreso Abierto para contribuir de manera activa, transparente y pública en las decisiones legislativas que tendrían un impacto directo en la ciudadanía. Aníbal, ¿qué más se dio a conocer en torno a esta posible desaparición de los órganos de transparencia? Pues como previamente ya trascendió Silvia, pues ya se prevé pues esta eliminación de diferentes órganos de transparencia y pues de órganos autónomos en general, por las decisiones que se están tomando ahí en la Cámara de Diputados y pues bueno, aquí reitera el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, el ICAI, que pues bueno, tras considerar que eliminar a los organismos garantes de transparencia sería un grave retroceso en la democracia nacional, ellos van a continuar laborando con normalidad pues a corto plazo, en un punto de inmediato, mencionan en estas declaraciones, y pues bueno, habrá que esperar qué es lo que procede después de lo que ya ha acontecido en el Congreso. Gracias Aníbal por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y es que esta desaparición de los órganos de transparencia forma parte del paquete de reformas que llevó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que sean analizadas y aprobadas o rechazadas en su caso, y bueno, pues como decía Aníbal, ya.